Bueno, una vez que tuve un comprador que estaba todo feliz porque iba a llegar a su casa, su nueva casa, la acababa de comprar, entonces entra a la propiedad y donde debe de estar su refrigerador, el que él vio durante el show-in y durante el buyer's walk-through, no está ahí. Y lo que él encuentra ahí en ese espacio del refrigerador es un refrigerador viejo, blanco, Frigidaire de 1965. Sí funcionaba, pero ese no era el refrigerador que debería de quedarse con la propiedad, a pesar de que eso se había ya negociado en el contrato, en el Non-Realty Items Addendum y venía en el seller's disclosure. O sea, si ustedes se ponen a pensar, todas las legalidades estaban marcadas, pero aún así el dueño dijo, lo voy a cambiar. Y lo cambió después del buyer's walk-through. Ahora, ustedes están pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué sucede en estos casos? Ok, les voy a comentar qué sucede. En los documentos de Non-Realty Items Addendum y toda esta información que les di ahorita, se debe de tener una especificación. ¿A qué me refiero con esto? Si el refrigerador es un stainless steel Samsung de X modelo, atrás tienen el modelo o el serial number, vamos a decir en este caso, o model number, debemos de incluir eso en el Non-Realty Items Addendum. Así legalmente sabemos que ese es el refrigerador que se va a quedar. Así que todos aprendemos algo, todos. Eso sucedió hace 10 años cuando era uno de mis primeros compradores. Así que les recomiendo que si van a hacer una compra, asegúrense que especificaron qué refrigerador o estufa, etcétera, viene con la propiedad. Porque estas cosas suceden y legalmente esto, digo, el dueño legalmente está, vamos a decir, protegido, pero éticamente esto está equivocado porque nosotros vendemos la propiedad con las cosas que estaban en el momento que se mostró la propiedad. No debes de cambiarlos. Así que si tienes una pregunta acerca de esto, avísame. Ahora, ¿qué sucedió con el comprador? ¿Quién cree que compró el refrigerador?